...y aquí está la jugada completa, fíjense, Banfield va a presionar bien arriba, miren que detalle, van 13 segundos, si quieren vayan contando los toques de pelota, van 3, una de Torero de Román Martínez que la pisa y los invita a ir a presionarlos, 4, 5 y van 15 segundos, 6 y a jugar sobre la izquierda, la nube avanzando de a poco, cuidando la pelota, estas triangulaciones de las cuales les decíamos recién, 10 toques en 25 segundos, impresionante el gol que hizo Lanús, miren el gol que hizo Lanús, ya pasamos los 12 toques, la pelota volvió a la derecha, ven que Banfield nunca termina de presionar, Banfield va acompañando la jugada, va mirando, va acompañando, no sabe cuándo presionar, y ahí imprime velocidad, yo le decía en algún momento a Hernán Feller, ojo cuando enciende la chispa, cuando arranca la velocidad, cuando cambia la velocidad, adormeció la pelota en defensa y de repente explotó, fueron 50 segundos, desde los 13 exactos hasta los 13.50, ¡Golás!